Bienvenidos a todos y a todas a este otro video de su canal de Beisola hoy vengo a hablar sobre, vengo a leerles un pataquí, una historia que nace en el último Chimilope donde se explica por qué nuestros ancestros, los Yorubas fueron maldecidos donde se explica por qué la religión se regó por el mundo y el por qué la religión en Nigeria hoy está maldecida. Primeramente hagamos un pequeño paréntesis, la UNESCO tuvo que declaró, tuvo que declarar a la religión nigeriana, la debocha en Nigeria como un patrimonio no material de la humanidad, patrimonio no material de la humanidad y le emplea todos los años que no es una cantidad de dinero específico para que sea rescatada esa fe porque en Nigeria hoy en día es prominente el Islam y el cristianismo. Entonces, ahora les voy a redactar la historia que radica en el Ordu, los Chimilope de Fa, donde fue maldecida el pueblo nigeriano a ser esclavizada y que la religión se regala por el mundo. Ochozi nació en Yerbu Ode, pero el reino en Ketú. Tuvo tres hijos que fueron cazadores igual que él y que se llamaban Aripitasi, Aricitasi y Atamatasi. Ochozi salía a cazar con él y se sentía muy feliz, pero esto despertaba mucha envidia entre sus enemigos y los arayés empezaron a calumniar a Ochozi y a sus hijos y el pueblo le hizo caso a esas calumnias y no a su Ochozi, que era Ochozi. Un día, el consejo anciano determinó enviarle a los Ba, o sea, Ochozi, al rey. Ochozi en nuestra religión significa rey. Que 101 Oyú de Odidde, que era la sentencia para hacerle saber a los Ba que estaba condenado a muerte y que su pueblo no lo deseaba más como Ochozi. Le asigné a la Ochozi siendo un Oyú de Odidde para, era en aquel tiempo como la manera de hacerle saber a alguien que estaba condenado a muerte por su propio pueblo. Ochozi fue a ver a Orúmila y éste le vio a Ochozi López o Sopo y Kuro, un guarayé, que decía que le querían matar a él y a sus hijos. Orúmila dice que ha demorado mucho en ir a verlo, pero yo soy el único que por mandato de Olofi puede salvarte de Orúmila. El rey no estaba perdido. Existe una conjura bien hecha en tu contra, pero el fa te da la palabra de salvarte la vida a ti, a tus hijos y a tu descendencia. Y secretamente le da el secreto de Tumbo. Esa tarde, después de salir de casa de Orúmila, Ochozi mandó a rogarle la foché de Tumbo, que Orúmila le había dado y que le había traído en la tierra de Minashantin. Ochozi mandó a regar un polvo de la vida a Orúmila por todo el palacio, por todos los dominios. Ochozi mandó reunir a todos los de la corte y al pueblo. Se paró frente a ellos con sus tres hijos, sus tres homestés, cada uno con tres a cofá en el tablero. Y les dijo, sabiendo como yo he sido con ustedes, me han tratado mal. Pero no les deseo mal, solo quiero que mis palabras con el haché de Olofi se cumplan. Al doce de ellos sacó una cofá, la lanzó y lanzó al norte. Y diciendo, pues donde lanza esta cofá vendrán los enemigos, lo vencerán y harán de ustedes sus esclavos. Y lanzó el tercer a cofá al oeste y conguró la misma sentencia. Los enemigos guiados por los ancianos del pueblo, todos se arremetieron contra Ochozi y sus hijos, se abalazaron contra Ochozi y sus hijos, a pesar que estaban en defensa o que habían lanzado las últimas tres flechas que le quedaban. Pero Ochozi incendió el polvo negro, la pólvora que los mira le había dado, llenándose de humo todo el palacio y sus alrededores. Momento en que aprovechan Ochozi y sus tres hijos para escapar por el monte. Cuando el humo se disipó, en el lugar donde estuvo parado Ochozi solo quedaban una manilla torcida de plata y tres flechas que hoy por hoy se sigue adorando en esa tierra. Esto indica que la maldición se cumplió por los yorúas, por el norte los combatieron los hausá, por el este los mandinga y los fondos, y por el oeste los hibos y los esgueré, y ecoi, que es congur y carabalí, y sacaron muchos esclavos para otras tierras. Aquí está la ley, que yo a cada rato voy a hacer una costumbre de leer los dundifá, leer estos dundifá no es tabú ni romper un secreto, ya que estos son historias. Los tabús son los esboces y los trabajos. Estas historias, las historias de Ifá se deben leer, se deben redactar, para que sea conocida la palabra Ifá y regada en el mundo. Esto es aquí donde se le da la explicación de por qué la esclavitud, que está en el último Cheri López, que Ifá también se explica y Ifá también se entiende, de que por este camino una persona que vaya a consultarse, una persona que vaya a recibir un consejo, que venga por este camino su ireo, su ovo, y se le dice que la persona tiene que tener cuidado, porque la persona puede ser traicionada por sus seres queridos, puede ser traicionada por sus amigos, que tenga cuidado de estar rodeado de malagradecidos, que tenga cuidado de que se le quiera hacer daño a personas que conozcan su secreto, personas que él mismo lidera, tanto en el trabajo como en la vida. Este camino específico es un Ifá de malagradecimiento, es un Ifá de viaje, estoy hablando específico de esta historia y el mensaje que trae es un Ifá de viaje, es un Ifá donde se pierde todo lo que se tiene, donde se nació, pero se va a otra tierra y en otra tierra se es próspero, y es un Ifá de sobre todo malagradecimiento, la persona tiene que tener mucho cuidado sobre malagradecimiento. Esto ha sido el video de hoy, he redatado el Ordum donde nace que nuestro pueblo, nuestros ancestros fueron condenados a la esclavitud, en el Ordum, repito, Oshemilobbe es uno de los pataquín, la historia de Oshemilobbe, y bendiciones a todos, muchas gracias. Gracias.